¿Qué es la red de la red? ¿Qué es la red de la red de la red? ¿Qué es la red de la red de la red? ¿Qué es la red de la red de la red? ¿Qué es la red de la red de la red? ¿Qué es la red de la red de la red? ¿Qué es la red de la red de la red de la red? ¿Qué es la red de la red de la red de la red? ¿Qué es la red de la red de la red de la red de la red? ¿Qué es la red de 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 la red? ¿Qué es la red de la red de la red de la red? ¿Qué es la red de la red de la red? ¿Qué es la red de la red de la red de la red? ¿Qué es la red de 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 la red? El total es, como decía Unesco, la construcción de confianzas, la transparencia y la honestidad. Es decir, esa confianza que nos hace no dudar un país de otro, esa confianza y esa transparencia que nos hace poner todo en común sabiendo que lo que pongo sirve para acompañar. Hay miles de barreras. Aquí hay, como vais a tener la presentación, barreras que hemos identificado en Latinoamérica desde el acceso físico. Imaginaos escuelas que están muy dispersas en el ámbito rural o en montañas, pero también la formación docente del profesorado. Algunos profesores y docentes son bachilleros recién terminados, que se incorporan y que además tienen que hacer dos turnos, porque si no, no llegan a, como ellos llaman, la canasta básica, lo que significa que cuando algún entusiasmado como mí mismo llega allí a hablar sobre inclusión educativa, te metes en la escuela, ves que la escuela, el espacio físico es el que hay, que no es accesible, que no hay baños, que hay 50 chavales metidos dentro del aula, que además el profesor hace el turno de mañana y el turno de tarde y malamente duerme, pues es bastante complicado cuando uno le hace propuestas de cómo generar materiales educativos, cómo atender a la diversidad entre 50, cómo estar preparado al mismo tiempo para atender un chavalito con autismo y un chavalito que tenga espina bífida, no sé, es cuanto menos complejo. Gracias.